¡Lola! Es lógico que reaccione así Pero se le va a pasar El tiempo cura todo ¿Por qué no hablan como personas inteligentes que son? Yo creo que así se podrían entender, no sé Que él no me quiere hablar, mamá No quiere saber nada de mí, no me atiende el teléfono Y dale tiempo, Lola ¿Vos te crees que es fácil para él esto? No, no seguro, me debe estar odiando, yo lo entiendo Y lo peor de todo es que no tengo nada que decirle, ¿qué le puedo decir? Bruno, perdoname, por ejemplo Yo no sé si quiero volver con Bruno, si quiero estar con Marco A ver que a veces no se sabe qué carajo hacer en la vida No, no, lo único que sé es que hago todo mal Pasaron muchas cosas en poco tiempo Lola, estás confundida Sí No puedo más, mamá, te juro ¿Por qué no llamas a mamá de las chicas y hablás con ellas? Te va a hacer bien eso Ay, no puedo hablar con nadie, nada me va a hacer bien En este momento lo único que quiero es matarme Ah, bueno, así solucionás todo Igual esto no se va a resolver ¿Vos confías en mí? Más que en mí, sí, seguro Bueno, ya volvemos, ¿eh? No, no se creen el culo No, yo tampoco Son increíbles las minas, ¿viste? Porque se conozcan o no se conozcan van al baño juntas Un proler Yo nunca alegría un tipo de no comerme al baño Yo te acompaño, papito Putete Pablo ¿Entiendó? Sí, yo entendí Pablito Gonza Qué sé, discúlpame que te moleste, pero necesito que me des una mano Sí, te escucho, decime ¿Cómo? Uy, pobre Bruno, no te la puedo creer Bueno, créelo porque es verdad Gonza, ¿vos lo podrás llamar a ver si te podés encontrar con él? Mirá, Pablo, yo en este momento estoy comiendo con Mati y nos da para cortarla, me parece ¿Con Matías? ¿Qué están los dos solos? No, también está Jackie Ah, 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 bueno, no, no, ya, ya entiendo Eh, no seas paranónico, no estamos en ninguna, estamos comiendo, nada más que eso Hijo de puta, ¿qué estás tan careta como él ahora? A mí no me la careta, boludo, somos amigos, ¿no? Obvio que somos amigos, ¿qué te pasa? Ah, sí, ¿esto qué es el show de la hipocresía? No, nene, no me pongo nervioso, solo... No, me indigno, a ver si lo entendés, Gonzalo, me indigno Lo que hacés vos con Jackie me parece patético y lo que hace él con la minita más todavía, ¿ok? Es una cena nada más, Pablo, ¿está? No, 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 ¿sabes qué? No importa, no te hagas problema, no les voy a arruinar la sobremesa, chau Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan... ¡Qué linda! ¡Ay! ¿No me sube, Yesa? ¡Ay! ¡Se elimina la de la tele! Si mi hermano sabe que te vino, me va a querer... ¿Te firmas? Sí, claro... A ver, paraí, te voy a dar... ¿Para quién? Para Leonardo, mi hermana... Leonardo... Ay, a mí también, por favor... ¿No te llamás? Sol... Qué lindo es el cariño de la gente, ¿no? Sí... ¿Me firmás vos también? No, yo no soy nadie... Claro que si ella es cantante, muy pronto va a ser muy famosa... ¡No! ¡Firmales! Bueno, dale... Es increíble, boludo... Se estaba cogiendo al ex novio en la cama donde duerme con Bruno, ¿entendés? ¿Cómo crees? No sé qué le pasó a Lola, se volvió estúpida, ¿no? Bueno, por ahí tenía que cerrar esta historia... Matías, si querés cerrar la historia te vas a un telo donde no te ve nadie y cerrar la historia ahí... No, en la cama y en la casa donde compartís con tu marido, ¿sabes cómo está Bruno? Me imagino, hecho mierda... ¿Pero cómo querés que este siente? Él las encontramos... Claro, loco, es una situación de mierda... Pablo está enojado conmigo porque yo no estoy ahí encima... Increíble... No... Pablo está enojado con vos porque estás acá, no porque no estás ahí... Matías, vos me habías dicho que las cosas con Pablo estaban claras... Sí, bueno, es lo que yo pensaba, pero no es tan fácil... ¿Tan fácil qué? No, no es así... Fíjate, porque yo estoy en el medio ahora de una situación, ¿viste? Entre Pablo y vos y no quiero quedar de garpe... Yo no te quiero quedar en un conflicto... No, no hay conflicto... Vos sos tan amigo mío como Pablo... Es que... Te digo... No, no, no... No te voy a quedar de garpe con Pablo tampoco... No, no... No, no... No, no... No, no... Eso también... Eso sí pasa, pero también hay algo más fuerte... Yo no te voy a negar que... Yo... Ah, sí, el que se enteró que la mamá tiene cáncer, ese... Sí, ese sí... Sí, sí... ¿Y por qué es tu punto débil? Porque es el mejor amigo de Mati de toda la vida... Viste, éramos un grupo de ocho, inseparables... Y Pablo y Matías eran los mejores amigos... Y la está pasando mal, le da nostalgia eso... ¿Y si le decís que venga para acá ahora? Yo lo llamo si querés... C'est la dernière chance... De tirer ma révérence... De dire à ceux qui restent... Souveillez vos fils et gestes... Le soleil se forte... Quelques servidés désertes... Je vois l'horizon qui glisse... Sans raison dans les hélices... Oh les coeurs... Oh Jésus que ma joie demeure... Que l'inventeur des oiseaux... Faites de moi un héros... Je veux que mon père... Je veux que l'ambassadeur soit fier... Se marche par la peur... Puis que la vie reprende... La terre... L'héron... De terre... De jour... Pero y si vamos nosotros para allá... Me encantaría conocer el boliche... ¿Vos lo conoces el boliche? Sí, es un lugar precioso... Sí... Igual te digo... Debe estar lleno de gente... Es el mejor momento... El mejor lugar para conocerlo a Pablo... Eso sí... Hay mucha gente y no se puede ni hablar... No... No se pueden estar en paz a vos... Bueno chicos... Pero no hay un bip en el boliche... En todos los boliches hay un bip... ¿Pero en serio tenés que ir a bailar marcha a esta hora? Sí... Yo me quedaría acá charlando... Aparte... Perdón... No quiero cortar el mambo... Todo bien... Pero... Me parece que lo que me... Lo que necesitas es estar solo... Para dirigir este momento y nada más... Sí... Bueno... Está bien chicos... Hola Pablo... Hola Pablo... Está bien... Lo decía por él... Para mí está todo bien... No... Estoy barreando... Pensá que... Él perdió un ser querido... Bueno... 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 No sé... Che... La seguimos en otro lado... ¿No? Igual... Dale... ¿A dónde vamos? ¿Y a casa si quieren? Dale... Dale... Buena música... ¿Lo vieron? ¡Buenas música! ¡Buenas música!